Insisto en esa idea, hay que acostumbrarse a invitarlo, a conocerlo más, tanto a él como a Don Ángel Cabeza, que hoy día es el director de la DIVAM, para que se acerquen a esta región, conozcan, bueno, ellos conocen obviamente todos los valores literarios y artísticos de la región, con su desarrollo, de sus profesiones y todo, pero no es lo mismo estar aquí, ¿no es cierto?, ir a un lugar, comerse unas longanizas, después echar a la casa de Gonzalo Rojas, después ir a ver los murales, ir al patio de los artistas, etc. No es lo mismo estar en Santiago hablando de estas cosas que vivirlas acá, estar en la mañana transparente como hoy día, donde se puede ver la cordillera de los Andes, o en un día lluvioso también. Entonces yo, la invitación a todos los que están aquí presentes, del mundo de la cultura, las autoridades, inviten más seguido a Don Ángel Cabeza, de esta región, y a Don Pedro Pablo Sáenz. Alicia, nos vendo el mensaje porque requerimos impulsar la cultura a la nueva región de Unión.